Hola a todos chicos y chicas, aquí frío helado en el episodio número 4 de Corazón de Melón Sin más dilación vamos a empezar el siguiente episodio El fantasma del instituto Un fantasma del instituto cuenta cuando se termina la clase, ¿verdad? Horro, amor, averigualo ¿Qué hacemos nosotros después de clase? ¿Nos castigan o qué? No sé, ahora lo descubriremos A ver, me estoy quedando sin pa, pero da igual A ver, vamos a bajar Ey, hola, ¿lo estás pasando bien? Esta es la del tutorial, creo, Chimomima o algo así se llamaba, no me acuerdo Sí, gracias Genial, mejor, ¿sabes que puedes ganar más pa con el minijuego Fuebler Flower Power? Puedes acceder a él desde tu cuarto a través de la consola de juegos que hay encima de la cama Recuerda jugar todos los días Sí, vale, aunque no lo necesite, podéis decir eso Genial, entonces te dejo empezar el episodio 4 Diviértete Hasta luego Ah, sí, se me olvidaba Si alguna vez tienes un problema con el episodio, puedes Eh, voy a hacer un corte Bueno, ya he vuelto, me he ido a cenar Pero bueno Eh, ya he vuelto y ya podemos Continuar Esta helada aventura Ah, se me olvidaba Ah, se me olvidaba, si alguna vez tienes problemas con un episodio, puedes consultar la selección Asistencia, información y la selección de guía episodios, soluciones en el foro Gexie Te sigo entonces Es un poco raro enseñarle el sitio a un profesor Es verdad Estoy en mi colegio y me preguntan Eh, ¿me enseñas el colegio? Soy el profesor Vale, yo Una a una de las clases Bueno, ahora el señor Forresta acompaña por el instituto Muéstrale el señor Ah, este sí que lo dividí en dos partes Porque el que hice anterior me Me quedó muy largo Entonces tarda más en subirse Lali, ¿quién va contigo? Es un profesor Le estoy enseñando un poco el instituto Ah, hola, bienvenido señor Aquí está la sala de delegados Si necesita ayuda otra vez Le aconsejo que le pregunte a Nathaniel Es muy servicial Ah, hola y bienvenido señor Vale, adiós Ahora el aula No va a querer que le enseñe el patio también No Eh Vale, va Pasillo principal Aula A ver, aula creo, ¿no? Sí Aquí está el aula donde tengo la mayoría de clases Y eso es todo Vale Pasillo principal Patio Ey, ¿qué onda ahí? Es el señor Forrest El nuevo profesor de historia Estoy enseñándole un poco el instituto Aquí está el patio Te aconsejo que no vengas Si no quieres tener encuentros desagradables Puedo decirle este Jaja Pero, ¿de qué estás hablando? Aquí es de Creo que eso le ha gustado Aquí está la zona del patio Destinada principalmente al club de jardinería Vale, muy bien Y aquí está el club de baloncesto Aquí está el gimnasio Y también el club de baloncesto Pero no es como Pero no es El profesor de gimnasia No le interesará mucho, ¿no? Vale, gracias Ay, señor Jesús ¿Y ahora qué? Si se lo he enseñado todo Muchas gracias Es suficiente por ahora Me las realizaré Para visitar el resto Por mi cuenta más tarde De nada Si tengo la oportunidad Te devolveré el favor Termino la conversación Vale, ¿y ahora? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Sale de los delegados? No, aquí no Pasillo principal Mira lo que tenemos aquí Llegas en un momento justo Y vamos a comer para el resto Pero resulta que Charlotte Se ha olvidado el dinero en casa Nos vas a ayudar, ¿verdad? Sí, claro Darle 10 a Mer Vamos a ir a vernos bien con esta Jaja Es genial Nos da el dinero sin protestar Tú y Ken tenéis muchos en común Pero al menos me desahogo Me desahogo de ella Más rápidamente Estoy hasta las narices Esta vez no dejo pasar Pero tengo que encontrar La forma de vengarme Pero no sé cómo A ver, vamos a decírselo a Nathaniel Primero porque es su hermano Que vaya ahí a ver No creo que Castiel Diga ¿Y qué? ¿Vale? No tengo ningún asunto Esta vez a ver Me ha chantajeado ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Lo dices en serio? Claro que sí Haz algo, por favor Me sabe fatal Es la verdad Es verdad que últimamente Está imposible en casa también Te podría devolver el dinero Si eso No es por el dinero ¿Podrías hablar por ella Al menos que me dejas en paz? Insisto Toma estos 15 Intentaré hablar con ella También aunque Si no Aunque no Si No sé si me escuchará Vale, gracias Ya veremos Me ha dado 15 Vale Me he ahorrado 15 Toma A ver Vamos a Ay, pero ¿qué? Alguien me ha empujado Cuidado Mira por donde pisas Lo siento No te había visto No quiero llevarme mal Con las Putis Aunque se tiene pinta de buena No pasa nada La verdad es que me he quedado Con mi novio Tengo un poco de prisa No estaba prestando atención tampoco ¿Tu novio es alguien de aquí? No, no va a este instituto No creo que lo conozcas Por cierto Yo soy Rosalia Perdona de nuevo por el empujón Hasta luego Hasta luego Vale Se ha ido corriendo Me pregunto ¿Cómo será su novio? Es súper guapa Y qué pelo Vale, a ver ¿Un club de jardinería? No hay nadie Ajá Patio Bueno Por fin he terminado Enseñar el instituto Al profesor ese No creo que le interese Nuestro tema con AMBE ¿Por qué lo haces? No sé Siempre me piden ayuda Jaja Tienes cara de buena Eso lo explica XD A ver Aquí Pasillo principal Sala de delegados A ver Sala de delegados ¿Has ido a verla? Todavía no tengo tiempo Vale, luego vengo Vamos a decirte luego Claro Te mantendré informada Si realmente Hace ese tipo de cosas Es algo grave Y hay que hablar con ella Enseguida Cerrar diálogo Vale A ver Hola No hay nadie Qué bien Casillo Patio ¿Entonces qué? ¿Tienes un poco de dinero para mí? Sí, claro Espera a ver cuánto tengo En tus sueños Vamos a poner Tres puntos suspensivos Anda Que era una broma Estaba bromeando La verdad es que no me divierte ¿Qué van a hacer Ahora? Voy a entrar Voy a encontrar Una forma de vengarme ¿Alguna idea? No sé Vale, a ver Club de jardinería No hay nadie Patio 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 Pasillo principal Sala de delegados La zanilla tiene la cabeza metida en su carpeta Parece enfadado Pues mejor no molestarle Aquí Pasillo principal Pal Eh Hola Uy Ah, vale No parece estar de buen humor hoy Amber me ha robado dinero Venga Vaya Me sabe mal ¿Puedo hacer algo? La verdad es que no A menos que tengas una idea Para vengarte de ellas No sé No sé De verdad ¿Crees que puede El problema Tienes una lesión? Tampoco tiene que ser algo muy cruel Pues bueno Vale Intentaré pensar en algo Vale Gracias Gracias Adiós Adiós A ver Pasillo principal Aquí Partio No hay nadie Pasillo principal No hay nadie Aquí Vale Am aula A ver si Iris ha pensado ya Que lo dudo Pero bueno Ver No ha pensado Vamos aquí Pasillo principal Patio Si consigues vengarte De verdad Avísame Me pica la curiosidad Ok Perfecto Si te pica la curiosidad Nosotros te avisamos Pasillo principal Madre mía A ver cuánto llevo de grabado Si puedo seguir grabando Llevo Si te las doble cacho No me trolea Diez minutos Vale Seguimos Am Aula Porque quiero Hacerlo a la mitad No quiero hacerlo en otras partes Se me ha ocurrido una idea Que te puede ayudar De verdad ¿Qué idea tienes? Bueno Como a ver Está muy metida En el mundo de la moda Seguro que le mostraría Que te presentarás En el instituto Con la misma ropa que ella Deberías probarlo Gracias Lo voy a intentar No tengo nada que perder De nada Pues bueno Le compras entonces Vale Adiós Ciudad Tienda de ropa Supongo Tengo 1014 de pan No me parece Un poco Pero da igual 431 de dinero Creo que dinero Si tengo bastante poco Pero bueno Para dos episodios Me dan Creo Si yo creo que si Para dos episodios Me dan perfectamente Tienda de ropa A ver Tienda de ropa Camiseta Amber Creo Si A ver La camiseta De Amber No se como es Top Amber Base Creo que es este Evidentemente Creo No se abre O no Es este Suerte que es barato 25 Collares Creo que es Collar Amber Turquesa Comprar Y Bolsa También tiene uno Bolso Amber Blanco Comprar Más baro El bolso Que todo lo demás Me he quedado Con poco dinero ¿Vale? Mi piso Yo creo que En los pantalones No No porque Son blancos ¿Verdad? No voy a mirarlo Paso de mirarlo Vale A ver Mis fotos No ¿Por qué? ¿Cómo eso es de fotos? No se Cambio mis de ropa Cambio de imagen Vale A ver Estoy pensando Si hacer un corte Y avisaros Cuando esté Bueno Ahora va Si no Va 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 A ver El mismo Esto Vale A ver Este Tom 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 Ver Ver ¿Veis? Por encima de la chaqueta No Chica Es que este juego Es poco inteligente Vale No Collar Zapatos No Collar Vale Collares Collar Amber Turquesa Y Eh Botas No Botas No Bolso Creo Sí Bolso Bolso Amber Vale Confirmanos Confirme 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 Vale Vamos a confirmar Ya está confirmado Vale A ver Vamos a subir Joder Vale Va 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 No sé Por qué voy con tanta prisa Perdónadme Si os molesto La voy a ir con prisa Ya voy Más tranquilo Si dura Veinte minutos Es lo que creo Que va a durar Cada vídeo Creo Nos vemos Entonces yo creo Que me sobra el tiempo Ahora mismo No Vamos a verlo Bueno Sí Nos sobra No Vale No Nos va Si se queda largo Se queda largo No hay problema A ver Se todo el Sweet Amoris Eh Si cargara un poco más rápido A lo mejor me ayuda Pero A ver Se me ven las Se le ven las Braggers A ver Pasillo Ahora es que ahora Hombre Que verás Ya verás Que estás haciendo aquí Se te ha olvidado Darme algo de dinero ¿Verdad? Marcharse rápido ¿O bien? Ah Venga No te cuido algo seguro Oye Espera ¿Qué es eso que llevas? Me he gastado lo que me queda en ropa Pero si te has puesto la misma ropa que yo Sí No es demasiado bonita ¿Verdad? Ajá Se ha quedado muda Y parece enfadada Creo que he conseguido mi objetivo Es verdad Aunque siento decirte que Esa ropa Yo te siento también Como mi hija Tienes un poco Tienes poco gusto Y te queda Y no te queda más remedio Que imitar mis gran estilo Para intentar ser alguien Ay Creo que La hemos liado Mucho A tope Entonces no dices nada Venga No pasa nada Si me pagas lo suficiente Hasta quizás Te dé algún consejo básico Sobre moda No me niego No Me niego Esto no va a quedar así Tengo que preguntar otra cosa Vale Ah Patio Hola Ni nadie La Han ¿Estás ahí? Lo dudo Pero da igual Vamos a verlo ¿Le he dado? Vale, sí Entonces lo has intentado Lo he hecho Pero no ha servido más Para que exhibirme Ella apenas ha reaccionado Vaya Lo siento En realidad No es lo mío Hacer este tipo de bromas A la gente Entonces ¿Qué vas a hacer? Voy a pensar en otra cosa Bueno Ya veo que he quedado Fuera de la venganza Jaja No te pases demasiado Con ella De todas formas No te preocupes A ver Vamos Al patio Así ¿Te has vengado De esas ingresas? No, no he tenido Una buena idea Sin embargo No es muy complicado Si tienes alguna idea Estoy todo oídos Y a mí ¿Qué me cuentas? No he pensado en ello Seguro que un rebelde Como tú Tiene alguna idea Venga Porfa Ni siquiera Una idea pequeña Seguro que un rebelde Como tú Tiene alguna idea Creo que le vamos A enfadar Pero Sí ¿En serio Crees que me pasó El día golpeando? Basta con que hagas Una pintada en su taquilla Y le metas dentro A alguno Que lo dice Eso es todo Vale Pintaré la taquilla ¿Y qué odia especialmente? Uf No conozco a Amber La verdad es que no me importa Búscate la vida Por una vez Vale Gracias Nos ha dicho Tontas No También lo merezco A un rebelde Como tú No da igual Hay fallos Y No hay fallos Pero si hay fallos Hay fallos Da igual Con un chico Acabaremos Supongo No lo sé Jardinería Patio Después vamos a ver A la zona A ver si tiene alguna idea Que aquí la terrorice Venga Entra Creo que no Voy a encontrar La forma De decírselo bien Seguro que baja la barra Como nunca estoy Y esto se Se me ha laveado Ah no Uy Se ha tener transportado Solo ¿Con qué pinta su taquilla? Con los dedos Bueno No lo he hecho nunca Jaja Mira la mosquita muerta Con un spray de pintura Quizás suena de algo Vale Vale He pillado el mensaje Me ha dicho Que se está muerta Pero al menos Le ha subido la barra A ver No A ver Vamos ahora Al Al La barra Delicado principal No lo has visto ¿Verdad? Pues en realidad No lo siento Bueno me quiero Tengo una forma De encontrar De ver Bueno ya he vuelto Bueno ya he vuelto A ver Pues en realidad No lo siento Bueno no Me quiero Vengar de tu hermano Bueno no quiero Ayudar a la Vale Bueno quiero Vengar de tu hermano Tengo que encontrar De la administración No hace el rato Respecto Así que tendré Que arreglármelas Por mi cuenta ¿Qué quiere decir? No te puedo Parse Y así Refrirte Como una brota Venga Algo no muy cruel Eso podrás Eso podrás ¿No? Pues bueno Imagino que las cosas No son siempre Blancas o negras Hablaré con ella ¿Vale? Y te lo prometo Si quieres Si no quieres Hablar A nada al respecto Te ayudaré A gestar una broma Vale Me parece bien Adiós Me parece bien Pero ya te puedes ir Vale Me parece bien Adiós Pues corto Bueno ya he vuelto A ver Vamos a ver Aquí La verdad es que nunca Te lo he preguntado Como que Amber no te molesta ¿No? Amber no te ha molestado ¿No? O sea que le está diciendo Porque a ella no me molesta Y a mí Y a mí sí Porque eres muy burr Porque eres muy fea Porque eres la que más le gusta Bueno no realmente Creo que ella elige Sus cabezas de turco Y además Nos conocemos Desde hace mucho Imagino que eso También influye Ya veo Pues muy bien Me voy A A la hora otra vez Que siempre pasa todo A ver Si puedo ir Porque Os lo dejo ya aquí A ver que a lo piense Eh Voy a ver Cuanto lleve De grabado 20 minutos Y 40 segundos Pues sí Vamos a dejarlo por aquí Sí, sí Yo pues sí Yo creo que es el momento De acuerdo Vale, muy bien Sí Bueno, espero que os haya gustado Si es así Dadle muchos, muchos likes Seguidme en Twitter En Instagram En todo lo que queréis Y que os deleis mucho Adiós Yo también Y que os deleis